Es la primera mujer en la historia que se posesiona como directora de Coldeportes. El mandatario resaltó los valores que le llevaron a inclinarse por su nombre y designarla como nueva directora del que es considerado el Ministerio del Deporte en Colombia, la primera mujer, después de 19 hombres en el cargo. Una mujer que ha demostrado su capacidad, su pasión por el deporte, su capacidad de organización, su purcritud. La señora Roldán ocupó la Secretaría de Deportes de Cali y la gerencia del Inder del Valle. Luego de una dilatada carrera como administradora del deporte, llega al ente nacional. Ella estuvo muy, muy involucrada y participó en qué forma en los Juegos Mundiales que se celebraron aquí en Cali. Esa instalación fue producto de una inversión que hicimos con el doctor Botero para esos Juegos de muchas inversiones y de muchos escenarios deportivos aquí en el departamento del Valle y aquí en la ciudad de Cali. Sus retos serán la consolidación de Colombia como potencia deportiva del continente y la creación de una verdadera política pública del deporte para el país. Continuar con el programa de Súperate. Ahí ya hay una incubadora de grandes atletas. Tenemos una gran meta, Claraluz. Llevamos 2.040 medallas. Tenemos que llegar a 3.000. Tenemos que apoyar esa delegación que va a ir a Río Janeiro a competir en los Olímpicos. Va a ser la delegación de atletas más grande en la historia del país. Claraluz o Roldán reemplazan el cargo a Andrés Botero Filiz Bourne, quien seguirá como presidente de la Junta Directiva de Coldeportes por encargo del propio mandatario Juan Manuel Santos.